¿Pero la bolsa? Chicas, ¿vos tenéis que hacer algo de como ustedes? Que nos compre algo para la memoria A ver si por aquí podemos salir directo por acá, ¿no? Buen, buen, ¿no? Oye, quedo en mi casa, mi gente, me siento emocionada Súper que andamos en el área, ¿no? Me siento muy feliz Ahora vencida con mi gente Hola Ay, oiganse, no hay A nosotros también nos conocen Buenas Hola Hola, Dara Le presentamos aquí al señor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto Hola Gracias Hola Ah, se están escondiendo Ahí está Erick Hola Erick ¿Por qué? Porque este patio lo miraba bien grandísimo Que ustedes lo entraban así A pegarlo todo No Ajá Es que los niños se engañan Nosotros no miramos gordas Y... Mire de ahí para ir como su fai meta, mamá ¿De yo con su mano? Yo no Ay ¿Dónde puede trabajar? Hoy no estoy saliendo Se nota cuando está mamá en casa Miren, se ve esto precioso Sí Ajá, ahorita Tengo hay que estar aquí a ver Tengo que cuidar los niños también Tiene que cuidar los niños, ¿no? Sí ¿Y eso por? Sí Él sí está yendo a vender con otra niña, no más grandísimo ¿Salió a vender? Ajá Sí Quédate en acá y yo voy Ajá ¿Le ayudó la regañadita? Ajá Y como uno va a salir, va a hacer despida de los niños de verdad Sí Es que miren, bueno, sí Eh... Nadie va a cuidar a los niños como la mamá Ah, sí Nunca ¿Y usted está acá? ¿Usted cuida a sus niños? ¿Hace limpieza? ¿Hace la comida? ¿Les da de comer? ¿Está al tanto que no les falte la comida, no? Que coman a tiempo Ajá ¿Un padre no va a ser igual? No, entonces... Hay padres que tal vez sí, pero hay padres que tal vez sí, ¿no? Ajá Pero... Miren, se había venido otra vez y los niños... ¿Qué hora era y no habían comido los niños? Ajá ¿Tanto, no? Sí Cuando el niño estaba durmiendo en el puro suelo, sin ponerle nada, donde se acostara En el puro piso y él sin camisa, sin ropa y... Sí Y él ni siquiera ponerle una... Una toallita o algo Como donde yo estoy aquí, él no regaña y se quita la ropa, le digo yo Vaya bien No le gusta la... No le gusta la ropa, nosotros decimos que tiene que dejar Ajá Y él no se lo regaña Le han mandado bastante ropita a él para que se la ponga Ajá Pues ahorita se quitó una camiseta y... Dije ya que se puso al revés esa Se puso al revés a los puro Mira, ahí tiene ya todos los zapatos de los niños lavados Mira que excelente Ajá Ajá ¿De quién son esos? No te lo mostré la boca No? Ajá De las niñas ¿No le dieron el tratamiento a los niños por los palacitos? Ajá, le están mandando a la fuerza para ir a los palacitos Ajá, le están mandando a la fuerza para ir a los palacitos ¿Pero de cuánto? No era para los días, no? A aquel día le dio A aquel día le dio A aquel día le dio Bueno, él no me dio el tratamiento Yo solo una vez le estoy dando No sé cuánto No, si yo que vi el video Yo vi que le dijeron que en la mañana y en la mañana En la tarde Si no, no le va a hacer efecto Ajá Imagínese y se lo reencargamos a él Le explicamos varias veces Después de que cortamos el video le dijimos otra vez Para que no se lo olvidaron Porque tiene que hacerle efecto Porque el niño tiene parásitos Ajá Tiene parásitos Y eso es peligroso Ajá 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 Cuando él estaba desnudo Se notaba perder una pancita Y lo... ¿Se lo... Ya terminó o no? Todavía le queda Ajá 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 y el niño Lester anda haciendo maja con la otra niña ya van a venir ya ya van a venir ¿Van a entrar? ¿Entramos ahí? ¿Entra el poncho? Si él pudiera arreglar aquí pusieron los palitos y moviera esto un poco más para acá para que cuando llueva reciban agua y pueden echarlo Viera cuántas personas me escribieron y me dijo fíjese Carlita yo me decía una familia yo alquilamos con mi esposo durante 10 años pero mi esposo me decía que miraba viendo cada vez perfecto y trataba de arreglarlo ¿Por qué? porque era para el bienestar de nosotros ¿Pero qué? Lo que tienen que hacer acá es colocar pesos ¿Cómo es que le dicen? Garabatos Garabatos colocarlo por acá abajo y tratar de soltar las pitas que tienen acá y meterlo acá y que el garabato lo tenga acá ¿Por qué no tienen agua acá? Hoy vino el agua ¿Pero cuesta que venga? Ajá ¿Usted no tiene barril? ¿Un barril? No Solo eso usted le va a aportar Le gustó todo lo que lo trajimos Ajá Tus ollas Mire pues cuando venga ese esposo Ajá Díganle que 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 trate de arreglar esto para que cuando lluevan puedan reciclar agua yo les voy a arreglar un barril El barril vale 320 que sale pues no me importa pero que ponga de su parte porque cuando yo vi que ni siquiera para lavarle las manos tenía los niños pero que el señor no se le ocurre teniendo ese gran canal ha estado lloviendo bastante Ajá Ha estado lloviendo bastante esto es lo que hace la gente de aquí en Walán yo haría eso Bueno aquí nada cuesta voy a tratar de arreglar esto Ya está el canal Ya está Ni siquiera lo tiene que comprar No tiene que invertir Buscar unos palitos Lo arreglo Yo le voy a arreglar un barril hoy Se lo voy a traer mañana a la tarde Le voy a llevar Ya ustedes pueden Recibir agua para lavar ropa para lavar trastes Para lavarse las manos Para lavarse las manos Para lavarse las manos Pero por lo menos para lo más importante Lo más importante Y mire que quiere Él quiere pues porque nosotros nos pusimos a hablar con él ¿Verdad? Le dijimos que ahí como le decimos a todos los casos es que las personas son las que se abren y se cierran las puertas ¿Verdad? Sí Y si las personas ayudan es por los niños Por los niños Entonces le decimos nosotros le decimos todo lo que perdonían los niños ¿Verdad? Era muy escuro No, está bien Los niños le decimos nosotros Y miren, cambió porque ahora pues está Doña Piedad se ve la diferencia Mire, pues por lo menos a él se le llamó la atención porque niños a ver, dejan escuchar Dejan escuchar porque vamos a hablar por lo menos yo no estaba la muchacha para le llamaron la atención porque se ve mal yo como hombre me sentiría mal estar en mi casa y mi mujer con mi niña vendiendo por todas las calles y yo acá Ese se me ha enfermado ya de chiquita no estuve ya está casi y solo entonces él dice a ella le gusta andar y vendiendo y yo le digo pero ¿cómo va a andar con su niña? usted ahí vendiendo sus cosas que anda cargando para vender entonces yo creo que él tiene que aprender a hacer un poco más responsable como padre porque aquí varias veces vinieron los niños y les preguntaron si habían comido o no habían comido yo les dejaba comida ahí pero como una mamá como no se paga yo no la culpo a usted yo no la culpo a usted o sea a él bueno si se quedó en la casa va a estar bien que no lo veo bien tampoco pero pero que esté al tanto de sus hijos sí ¿verdad? que esté al tanto vinieron la muchacha y el niño tirado ahí sin camisa un mosquero que le va de encima yo digo ¿dónde está el amor de tu padre? y lo que le dolió el corazón a todas las personas y dijeron que era pues una persona inhumana le vamos a decir que él estaba durmiendo y no ni siquiera lo agarró como así en un brazo como si nada sino que lo agarró el brazo y lo levantó y el niño bien adormitado como que sí saber que era entonces mire yo lo que queremos explicarle doña Piedad Piedad es que nosotros queremos ayudarles queremos ayudarles y la gente quiere ayudarles pero usted tiene que ponerle su parte yo no le estoy culpando a usted porque ha mostrado que usted es una mujer que sí quiere a sus hijos su familia porque para sacrificarse ir a trabajar ir a vender y mientras él se queda en la casa eso habla muy bien de usted pero de él no habla de la vida ojalá que la llamada de atención que le dieron a usted pues le haya servido y que salga a él a trabajar y traiga los alimentos a la casa si porque ese día que pasamos durmiendo estaba la verdad que sí por eso nosotros pues lo aconsejamos como vieron ustedes en cámara después también pues lo aconsejamos le dijimos pues que él tiene que tiene que luchar por sus hijos acá como ustedes saben estamos andando hoy día pues por estos lugares yo conozco entonces le digo yo a él imagínese le digo yo se me olvidó el nombre del esposo de ella pero le digo imagínese le digo yo usted puede agarrar un tambo ir a traer un tambo de agua a la quebrada que está cerca hay agua que cerca sí está cerca entonces le digo yo yo conozco todo acá por eso que el día le dije yo a ellos hábleme con la verdad porque yo conozco la persona que vive ahí yo conozco la persona que vive allá y conozco también a la persona que vive a este lado cuando yo estaba pequeño por todas esas quebradas yo me las andaba entonces conozco y le digo yo a él imagínense a los niños con las manos bien sucias los niños sin bañarse por lo menos agarrarle la mano a los niños y le vamos a bañarnos a la quebrada dice que su niño a pelar un pepino con un machete todo sucio usted sabe lo que se lleva al estómago ese niño cada vez al pelar un pepino con ese machete se afirma y quien es la que sufre ella porque ella no se va a ir para el centro de salud para el hospital ella no va a ir con los niños para el centro de salud es usted mire pues nosotros nosotros no venimos a meterlos en la vida de la persona que vivamos pero si les dejamos en claro de que no se les va a estar ayudando si no quieren poner de su parte y hacer algo para salir adelante ¿me entiendes? vamos a hacer un trabajo en equipo nosotros con las ayudas y ellos pues poniendo de su parte pecho quiere es lo que le da pecho debe mostrar usted vaya a grabar la roqueta de dentro ah denle pecho no lo voy a grabar denle pecho es que pecho quiere voy a mostrar acá para que la persona vean aquí también puede ver la señora Pidad ahí detrás de cámaras y yo voy a ir mostrando acá para que las personas vean todo lo que traemos el día de hoy para ella miren está bien entonces esto es de parte de mi iglesia ¿verdad? ajá iglesia de mí iglesia para el este es de pata acá viene usted ahí ¿verdad? nosotros decimos que le queda a Lester ¿verdad? pero ahí está la palabra si usted es pues verifica para quien acá yo digo que a este si le queda al señor mire doña Pidad para usted esto le digo que le queda a usted porque usted es bien delgadita ajá le digo que le queda mire mire usted usted es joven doña Piedad mire ¿cuánto tiempo dijo que tenía? veinticinco imagínese veinticinco años es una niña mire mire porque está llorando porque hace berrinches es que la niña le pide pecho doña Piedad pero doña Piedad no tiene leche no tiene leche no tiene leche me cuesta la tolita caparina también como toman esta se le va rápido y no tiene trases va doña no tiene la bollita porque y al comer ahí está también lo usa ajá mire como le entro ajá si la mesita lo entro adentro también si por eso compramos de ese porque ese no se le va a quebrar veinticinco años veinticinco años tiene usted ajá está llorando está llorando veinticinco tengo mire ese es para usted mire de doce de doce se fue a cuarenta y él cuánto tiene él tiene ya como cincuenta como cuarenta y nueve claro de cuidarla le entregó todos los años de su juventud a él y él no la yo no sé si hasta le queda le quedan a usted o a una de sus niñas grandes yo digo que a usted ¿verdad? ajá a usted usted va a estar mañana aquí en la tarde si yo ya no salve ya no me dijo el que me quedaba voy a venir en la tarde ahí por las cuatro más o menos bye bye contenta se va a caer la venida más días así y pasado por más días así por favor mire esto a mí esto a mí vení 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 ahí sí vení mire mire ven por qué le aconsejamos de que deben de tener un buen comportamiento para que la gente le siga no es que nosotros queramos decirle a ustedes que tienen que hacer no sino que por el bien de ustedes no se ayudaba sí eso es tuyo soña que dame agradecida las veces que nosotros veníamos y andaba en Walau llegaba debajo al agua llegaba a veces y me decía mire gracias te gustó el pollo gracias te gustó el pollo me traje él te mandó pollo mira dame un abrazo dame un abrazo él te mandó pollo dígale váyame te voy a traer más dame un abrazo ¿quiere más pollito? dame un abrazo ella sí mira gracias te gustó el pollo gracias te gustó y usted váyame dígale dígale váyame dígale un abrazo ay muchachito no le ha quitado el pelo a Lester bien el profesor le quitó la escuela en la escuela lo quitó si Lester no le ha quitado el pelo yo lo voy a bajar a Walau hola Lester hola ¿cómo estás? bien por la gracia de Dios que bueno no me conociste el bien el bien me han comentado que usted ha mandado con el cielo de acá no él es nuestro jefe ah él es nuestro jefe hola él mandó pollo campero él fue el que mandó el pollo gracias él es el que mandó el pollo dígale 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 ¿está bueno? dígale cuando vine a la escuela estaba con hambre yo me lo volé no solo una pechuga pero se comió solo ajá comimos yo dos ay se comió dos pero era uno para usted te comiste dos por otro tiene la panza sí es chulo hola mamá voy a seguir mostrando sí delicioso yo creo que le queda le eso no al señor a mí se le queda bien bonita mire doña piedad le queda bien preciosas falditas loca guapa uy pero qué cambio así ajá sí me gusta solo ajá eso el tío Willy ajá él es tío Willy ¿qué piensa en aguardar los té? ¿cuál? los té té los té té las tablas están escondidas ahí estamos ¿está bien cambiadito? ajá sí se hace es otra cosa mucha mira la niña como hagas bien arreglada ve por qué razón tenemos que la mamá de aquí está en la casa y él saliera a ganar el loco para que el loco no me dice la sucia anda con el papá anda sucia y anda seis tiene ustedes sí seis y nueve somos con un gatito que hay él dice porque mi hija con la gatita que hay en la casa y que somos cinco parte la mamita porque Kiko todo mire bien limpio alrededor hasta botellas así que estaba bien sucia todo todo por eso no se enfocara la alemón así porque le da a que da vergüenza ¿tú, amor? ¿te vas a golpear? cuidado que yo te caí ahí estaba bien limpio pero como el palo suelta ahora usted tiene que ayudar a su mamá miren si uno empieza a recoger la basura ayudarle yo le ayudé eso le ayudé a recoger toda la basura bueno las hojas que cayeron y ahí le chapé la llave ¡ah! ¡trapió! trabajo y equipo y allá chapé la llave para que no creciera muy bien ¿pero dónde estás comiendo? yo sí estoy en quinto ¿qué pasó? ¿no tiene hambre? ¿no? no tenía hambre pues miren esta gran bendición de ropa viene gracias a la iglesia y a los amigos su pastor pues el pastor es el que pues nos dijo que se había unido con la congregación para poder enviar todo como una seguida cuando te estás te lo manda a mí casi no compras como somos bastantes van a haber comprado una monadita que en todo gracias con nuestra ayuda te lo manda y todos te los bendigas la verdad pues les agradecemos muchísimo agradecemos a la congregación y a cada uno de ustedes que Dios les bendiga grande bendición de familia adiós niños adiós gracias ay tan bello adiós